Hay unos puntos que son sumamente importantes respecto a la comunicación del cristianismo con las otras culturas. El cristianismo vendría siendo primeramente una secta judía. Los primeros cristianos eran, digámoslo así, eran judíos primeramente, pero después va a haber algo que viene a ser un tema súper importante en la comunidad romana que se da un proceso de osmosis. Esta palabra es importante porque la osmosis es la influencia recíproca entre dos individuos o dos elementos que están en contacto. Se produce una mezcla donde cada una de las partes recibe también una influencia de una y también la otra, la una de la otra. En la página 20 nosotros podemos ver que los cultos paganos dentro de Roma seguían desarrollándose. Los dioses de los antiguos romanos van a cambiar, digamos, los dioses de las antiguas culturas, por ejemplo, de culturas como Babilonia, las culturas, por ejemplo, de Canaán, por así decir, de ese territorio, Mesopotamia, podemos ver que el Baal se identifica en el futuro con Zeus y con Júpiter, así también como Isis con Ishtar y luego posteriormente Afrodita. Entonces los dioses que adoptan los romanos van a ir solamente cambiando de nombre, pero la esencia de esos dioses vendría siendo la misma. Una cosa importante que aparece en la parte superior de la página es que el origen de cada uno de estos cultos era tribal y nacional y que más tarde esos cultos, estamos hablando de la religión de cada una de estas culturas, más tarde va a ser liberada con el tiempo y el lugar por la transformación de cultos adheridos a deidades individuales. Y estos dioses que pertenecían anteriormente a otra tierra, por así decir, van a comenzar a tomar distintas formas, por lo tanto van a perder su carácter local. Una cosa que es sumamente importante y que menciona Paul Johnson, que escribe con brillantez esta parte de la historia del cristianismo, es que los dioses cambian de nombre y se fusionan también con otros dioses. Entonces tenemos influencias culturales de muchos lugares del mundo que van a dar a Roma. Entonces hay otro punto importante que nosotros podemos ver, que es el que está arriba del número 3 que yo dejo subrayado, que es que había cultos para todas las razas, clases sociales, también cultos para todos los oficios y todas las situaciones de la vida. Y esto es importante ¿por qué? Uno se pregunta y dirá ¿por qué esto vendría a ser algo significativo? Porque esto va a dar una nueva forma de comunidad religiosa, una nueva religión. Ahora, el cristianismo no nace, a diferencia de lo que algunos teóricos piensan, el cristianismo no nace por un sincretismo de todas estas religiones o por una unión de todas estas religiones. Porque generalmente se dice que Cristo, y hay bastantes personas, filósofos, que señalan que el cristianismo es una mezcla de la mayoría de cultos paganos de Grecia y de lugares como Mesopotamia, en donde podemos ver, por ejemplo, en Grecia la taurobolia, que es esta especie de bautismo de sangre, pero de sangre de toro, que era rociado a los iniciados, pero obviamente no se parece en absolutamente nada al bautismo cristiano. Bueno, se dice también que María, la misma imagen de María, vendría siendo la misma Isis o la misma Ishtar y que esta en Mesopotamia se llamaba Semiramis y que actualmente se llama María. Se ve la fecha del 25 de diciembre. Hay un montón de cosas que históricamente son descartables, fácilmente descartables, porque Cristo es un personaje histórico. Entonces, una nueva forma de comunidad religiosa aparece por primera vez en la historia. No era de una nación que celebraba su culto patriótico, sino que es un grupo voluntario, en el que las diferencias sociales, raciales y nacionales se veían trascendidas. Los hombres y las mujeres se agrupaban en su carácter de simple individuo frente a su Dios. La atmósfera religiosa, aunque infinitamente variada, ya no era del todo desconcertante y comenzaba a aclararse. Ciertamente, estas nuevas formas de asociación religiosa voluntaria tendían a desarrollarse en ciertos sentidos particulares y significativos. Cada vez se veía mal a los dioses como señores y a sus adoradores como servidores. Se acentuaba el culto del gobernante como rey Dios, como salvador, y su entronización como el alba de la civilización. Poco a poco va naciendo un interés, como mencionaba en el video anterior, un interés por la adoración solamente a un Dios. Pero esto no nace en Roma, sino que es un proceso que se va dando gradualmente a través de los años. Cuando nosotros decimos, pasamos de la edad moderna a la época, digamos, la edad media a la edad del iluminismo, este cambio no se da de forma, no es que uno de un año a otro piense de otra forma automáticamente, sino que se va dando un proceso en que la mente va cambiando, el imaginario colectivo, la mentalidad de las personas va cambiando con los años. Entonces se va dando origen a nuevas ideas. Por otra parte, en esta osmosis permanente que se va a dar en el Imperio Romano, surge algo que se llama el culto gnóstico, que ahora estaba surgiendo y que ofrecía nuevas claves al universo y estaban basados en la necesidad del monoteísmo. O sea, que existe un Dios, pero que ese Dios no es el mismo Dios de los cristianos. Un historiador como Antonio Piñero señala que existían distintos tipos de cristianismo, distintas formas de cristianismo. Y es cierto que surge un cristianismo que es gnóstico, o un gnosticismo cristiano, por así decirlo, que utiliza el cristianismo como una religión donde pueden ellos asentar sus ideas. El gnosticismo en que creía, en que todo lo que existe, la materia fue creada por un demiurgo, por un Dios contrario a este Dios santo que funda su creación en el espíritu, en el espíritu, o sea, en el alma. Pero viene este demiurgo y pervierte todas las cosas. Entonces, lo que realiza este demiurgo sobre el cuerpo humano es crear la materia. Y esto vendría siendo algo malo, algo pecaminoso, por así decirlo. Entonces, tomó el espíritu en ese mundo de las ideas, tomó el espíritu de las personas y las encerró en un cuerpo y las echó a la tierra. Y ese aterrizaje, digamos, a la tierra, provoca una especie de inconsciencia donde el ser humano no descubre cosas nuevas, sino que se acuerda, se acuerda de las cosas. Y eso es porque pertenecía a un mundo de las ideas. Y en ese mundo de las ideas, obviamente, existía la perfección. Y que la imperfección crece y brota en la materia. Y que esta materia, obviamente, es pecaminosa y que el ser humano tiene que liberarse de esa cárcel en la cual él fue encerrada, que es el cuerpo humano. Esta y otras tantas cosas más creían también los gnósticos. En la página 21 vamos a ver que este monoteísmo no tan solamente se trata de dar en los gnósticos, sino que también podemos ver que hay una búsqueda constante entre los romanos. Se menciona también que es bastante probable en la parte superior de la página que hay un envejecimiento del culto pagano. Una religión que no transforma, una religión que no cambia a las personas, está destinada a envejecer sin remedio. Se va a mantener como una especie de auxiliar o del decoro público, que es en el fondo algo que le está pasando actualmente al cristianismo y que los cultos orientales de los misterios, aunque sincretizados y refinados por la máquina filosófica helénica, no alcanzaban a suministrar una explicación satisfactoria del hombre y también de su futuro. Entonces había enormes huecos y anomalías en todos los sistemas. Se está refiriendo a sistemas religiosos. Perdón que te irite tanto con el celular. Entonces estos huecos que se dan en el sistema religioso y también en la sociedad tienen un espacio para que entre el cristianismo. Poco a poco se va cambiando esta forma de pensar. Y se menciona el judaísmo ya en la mitad de la página. Sin embargo, el número cuatro puse. Sin embargo, el judaísmo era también en medida muy considerable una religión interior que presionaba estrechar e intensamente sobre el individuo. Que agobiaba con una multitud de mandatos y prohibiciones que proponían agudos problemas de interpretación y escrúpulo. Y el judío era prácticamente un homo religiosus. O sea, era un animal religioso. Era un ser humano, pero totalmente religioso. Que además del funcionario del culto patriótico, dos aspectos incluso podían chocar. Así Pompeyo pudo derribar los muros de Jerusalén en el 65. Cuando hay tantas interpretaciones distintas, cuando hay tantos preceptos y poca materia, por así decirlo, poca aplicación, poca capacidad de transformación alrededor, obviamente esa religión de alguna manera está destinada a ir de a poco envejeciendo, a ir cambiando o a disminuyendo en números. Entonces, el judaísmo era mayor que la suma de sus partes. Su forma decisiva de supervivencia ha sido clave de la historia judía reciente. De la historia judía reciente también y del pasado, porque murió en el pasado la religión de los babilonios, las religiones mesopotámicas, todas fueron sucumbiendo. La religión de los hititas, las religiones cananeas también, poco a poco, fueron sucumbiendo. Los sumerios, que de alguna manera resistieron hasta cierta época y su religión. La religión de los fenicios, la religión de los egipcios. Hoy día lo que nos queda de todas estas religiones, junto con la religión de los filósofos, que era una especie de gnosticismo politeísta y que obviamente uno no puede decir que era solo gnosticismo, porque obviamente el gnosticismo viene a salir de esta tierra de Irán, por ahí, por ese lugar. Pero, sin embargo, esa religión va siendo transformada y van sucumbiendo. ¿Pero qué sucede con el judaísmo? Han pasado miles de años y ellos siguen de pie, siguen practicando su religión nacional, que es algo que les caracteriza a ellos. Hay una gran diferencia entre ser étnicamente israelita a ser judío. A veces esos dos significados se mezclan y se utilizan el judaísmo para referirse a un grupo étnico. Pero lo cierto es que es una religión y esa religión ha cambiado bastante, ha tenido un fuerte sincretismo. Hoy día existe lo que es el judaísmo de la cábala, el judaísmo cabalístico y que ha ido cambiando bastante. Ha ido cambiando bastante. Y esto es porque de alguna manera es difícil poder mantener esa pureza a través de los años. se habla entonces en el punto 7, desde el punto 7 en adelante hasta el final finalizar la página de esta división que se produce en el imperio de Alejandro el Grande. Se dividen las fuerzas de Alejandro el Grande entre los entre sus generales Seleuco Seleuco Ptolomeo Casandro y los otros nunca me acuerdo pero todos ellos van a dar a distintos imperios y que se van a pelear el uno al otro Esta ha sido la oportunidad y espero que les haya servido que les haya que les haya que les haya